¿Tú crees que algún otro personaje derrote a nuestro Saiyajin o siempre será algo como... ¡Goku le gana! ¡Bienvenido a Pinkfire, donde compartimos tu fanatismo! En esta ocasión te diremos qué personajes de la cultura pop podrían derrotar a Goku. Ve a currucarte para ver este video y ponte cómodo. Los héroes de Tangen Toppa Gurren Lagen Los personajes del anime y manga Tangen Toppa Gurren Lagen podrían fácilmente derrotar a Goku. Son personajes que evolucionan sin parar y si algo parece imposible de derrotar, obtienen el poder que necesitan para vencerlo. Básicamente, o pierden o la pelea nunca tendrá fin. Y eso que decían que nunca iba a servir para nada. Death Note En pocas palabras, el cuaderno de la muerte puede con el gran héroe de Dragon Ball. Con solo poner su nombre y causa de desvivimiento, está derrotado. ¿Te imaginas que escriban la causa como... ¿Muerte por resbalar con una cáscara de plátano? Bien pensado, Woody. Capitana Marvel Todavía no ha tenido oportunidades de mostrar su poder fuera de la batalla contra Thanos en el MCU, pero en los cómics es uno de los seres más poderosos del universo, por lo que podría derrotar a Goku. ¡Ay, güey! Scarlet Witch La versión del MCU de Wanda Maximoff demostró en Doctor Strange in the Multiverse of Madness que cuenta con el poder de destruir universos enteros y derrotar a los superhéroes más poderosos, sin contar a los Illuminati como Black Bolt, Mr. Fantastic y Capitán Marvel. Wanda, Black Bolt puede ayudarte a encontrar a tus hijos. ¿Cómo? ¡Así! Superman Dentro de los cómics, Superman ha logrado increíbles hazañas de fuerza y gracias a sus poderes es uno de los seres más poderosos de todos los tiempos. ¡Cielos, qué macizo! Incluso tiene una versión de los cómics llamada Superman Prime One Million, la cual ha pasado miles de años absorbiendo el poder del sol y tiene energía y poderes ilimitados. Thanos, el villano de las primeras tres fases del MCU es un alienígena que físicamente puede pelear contra Thor, Iron Man y el Capitán América al mismo tiempo, por lo que podría soportar una pelea con Goku. Sin embargo, aunque Goku aumentara su poder con diferentes transformaciones, si Thanos tiene el poder de las gemas del infinito también podría derrotarlo. ¡Mamaste! Jean Grey La mutante de poderes psíquicos puede derrotar a Goku al lograr entrar a su mente ¡Ya mamaste! Pero también si la batalla se torna física, si Jean está poseída por la entidad cósmica conocida como el Phoenix y que le otorga una inmensa cantidad de poderes. Hyperion Si Superman puede derrotar a Goku, la versión de Marvel también podría derrotar a nuestro Saiyajin. Entre las muestras de la fuerza de Marcus Milton, mejor conocido como Hyperion, está el haber peleado uno a uno contra Captain Marvel, golpeando tan fuerte a Hulk que lo regresó a su forma humana de Bruce Banner, o como bien dicen, le reinició el Windows. Ya valió madres entonces. Y el haberle ganado a Galactus al atravesarlo mientras volaba. Doctor Fate. Este héroe de DC Comics posee grandes poderes mágicos y es de los hechiceros más poderosos de su universo. El espíritu Nabu que habita dentro del casco dorado le concede al usuario poderes de alterar y manipular hasta la realidad, por lo que Goku no sería contrincante para él. ¡Pan comido! Cosmic Ghost Rider. Para encontrar planetas que pueda devorar, Galactus le da poderes a sus heraldos. Entre ellos, los cómics han presentado a la versión más poderosa, la de Frank Castle, que cuenta con los poderes de Ghost Rider y la energía cósmica del universo, lo cual lo hacen uno de los seres más poderosos en todo el universo de Marvel. Doctor Manhattan. En el universo de Watchmen, este personaje obtiene poderes de transmutación luego de un accidente científico de física nuclear. Sus poderes de modificar toda la materia y realidad a nivel subatómico lo hacen uno de los seres más poderosos en todo el universo de DC, casi comparable con un dios. Con esto en cuenta, Goku no podría ni acercarse para pelear contra este personaje. ¿Te imaginas una pelea así de épica? Oh my god, esto va a ser épico, papus. Seiya de Pegaso. El protagonista del anime, Senseiya, pasó de ser un caballero de plata hasta elevar su cosmos y ser capaz de enfrentarse contra dioses como Poseidón y Hades, al usar una armadura divina. Así, al haber vencido a dioses, Seiya tiene la ventaja sobre Goku que aún no supera los poderes de dioses como Bills. ¡Tengo miedo! Saitama. El protagonista de One Punch Man posee una gran velocidad y durabilidad gracias a su riguroso entrenamiento, pero es su poder de derrotar a todos sus enemigos con un solo golpe, el que le daría mucha ventaja sobre Goku. Pobre cosita fea. Ben 10. ¿Cómo? Aunque solo sea un niño, Ben 10 y Son posee el arma más poderosa del universo, el icónico Omnitrix, que le permite escanear a toda forma de vida alienígena y replicar su forma y poderes. Pero es su forma Alien X la que le da la ventaja. Esta transformación es prácticamente un ser divino y todopoderoso, capaz de construir o destruir un universo en segundos. La verdad. La verdad de Fullmetal Alchemist es seguramente de esas cosas que te hicieron tener un mal viaje cuando eras niño. ¡Órale, qué fuerte, qué fuerte, carnal! Sin embargo, todos los caminos conducen a ella. La fuerza última del universo es la verdad. Es omnipresente, todopoderosa e inmortal. Si Goku pudiera enfrentarla, no tendría oportunidad alguna, pues la verdad lo sabe todo y sería una batalla perdida. ¿Qué otro personaje crees que le ganaría un uno contra uno a Goku? ¡Suscríbete y regresa pronto para más Pinkfire!